El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, desarrolló en el Refugio de Vida Silvestre La Flor una conferencia sobre los avances en políticas ambientales en la que participaron jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco de Juventud Sandinista y estudiantes de la Maestría en Gestión Social para el Desarrollo y Protección de la Inversión. Tenemos la visita de dos grupos de maestría, compañeros que vienen a visitar nuestro refugio. La conferencia fue específicamente en el trabajo arduo que hace el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en cuanto a la protección y conservación de las tortugas marinas y las políticas ambientales que se están implementando a nivel nacional como es la estrategia de biodiversidad. La fortaleza más grande es la interrelación con nuestras comunidades, con nuestras escuelas, con nuestros niños, con las instituciones, trabajar de la mano. Creo que eso ha sido una fortaleza muy grande. Al concluir la conferencia, los participantes pudieron realizar la liberación de tortugas que habían nacido en el refugio La Flor. Experiencia que para la mayoría fue la primera vez lo que los ha dejado completamente maravillados. Para mí ha sido un sueño. Desde niña siempre quise liberar tortugas. Entonces, no tengo palabras concretas para decirles, pero sí es muy emocionante. Es muy emocionante ser parte de esto, ser parte de este cuido, de este respeto para nosotros los jóvenes. Estamos emocionados ahí cuidando a las tortuguitas, esperando que lleguen hasta el mar. Entonces, es un momento súper mágico. Yo lo describiría como un momento mágico. Sí, algo importante de la ponencia es cómo la comunidad se está vinculando también a la protección de esta reserva. Entonces, creo que eso es lo más importante, que nosotros como habitantes, nosotros como comunidad, también pongamos nuestro empeño para seguir fortaleciendo estos cuidos. Lo otro también es las leyes, que existen leyes, que existen políticas. Entonces, nosotros como nicaragüenses tenemos que respetarlas y tenemos que conocerlas. Nosotros como Movimiento Ambientalista Guardabarranco venimos trabajando con las manos de Marena todos los años, todos los meses, semanal. Hacemos liberación de tortuguitos y es muy importante para nosotros para conservar nuestra flora y fauna y sobre todo nuestro ecosistema marino. Pues andamos liberando tortuguitos, andamos con los muchachos de la maestría en gestión ambiental y proyectos sociales. En el trabajo de protección en este refugio participan tanto miembros del Ejército de Nicaragua como voluntarios de las comunidades para crear conciencia del cuido y protección de la especie marina. Sicto Carmona, Multinoticias.